Peperomia obtusifolia, esta pequeña planta muy valorada por el atractivo de su follaje y porque es muy fácil de cuidar. En este video vamos a ver cuáles son los cuidados básicos que necesita para mantenerse siempre hermosa. Vamos a hablar sobre el riego, la ubicación, la temperatura y la fertilización que necesita. Así que si quieren saber mucho más sobre esta hermosa planta, quédense a ver este video. Hola amigos, bienvenidos a Verde Interior. En este canal van a encontrar tips y consejos para tener sus plantas de interior siempre bien bonitas. La Peperomia obtusifolia es una planta originaria de América Central. De toda la zona tropical del centro de América. Es una planta que se va a mantener así, con su follaje verde durante todo el año. Es decir, es una planta perenne. La podemos tener durante años en nuestra casa que va a crecer. Si le damos los cuidados necesarios va a crecer y va a estar hermosa siempre. Es una planta que no va a crecer mucho más que este tamaño que ustedes ven ahora. Puede alcanzar los 15, 20 centímetros de alto y los 20 centímetros de diámetro. O sea que su porte es así, pequeñito. Se va a quedar siempre de este tamaño. Es una planta muy valorada porque como les dije al inicio del video, es muy fácil de cuidar. Y sus hojitas la verdad que son muy atractivas. Yo encuentro que es una planta alegre. Es una planta que la vamos a tener en casa y nos va a transmitir alegría. Dentro del género peperomia hay un montón de variedades. Pero en este video vamos a hablar exclusivamente de esta. De la peperomia obtusifolia. Así que vamos a ir entonces al primer cuidado que es el riego. Lo más importante para el caso de las peperomias y para esta en particular, es que no nos pasemos con el riego. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de regar. Lo ideal es que esperemos a que el sustrato se quede bien sequito, que pierda toda toda la humedad que tenga para volver a regar. Si yo les digo un número más o menos como para que ustedes tengan en cuenta, el riego que le podríamos dar en verano sería cada cuatro días. Todo depende de las temperaturas que hayan y de lo caluroso que esté la zona en donde ustedes vivan. Pero un riego cada cuatro días estaría bien. Y en invierno sí tendríamos que distanciar los riegos a los siete días. O sea, lo ideal es regar una vez por semana. Esta planta es muy susceptible al ataque de hongos en la base de sus tallos. Así que mucho cuidado con excedernos con el riego. Si ustedes ven que el sustrato está húmedo, mejor esperar varios días para volver a regar. En cuanto a la ubicación, es una planta que necesita buena luminosidad si es que queremos que el variegado de sus hojas se mantenga. Si queremos que estos distintos tonos de verde que tienen sus hojitas se mantenga y se mantenga este brillo. No sé si ustedes alcanzan a ver el brillo que tienen las hojas. Bueno, esto es por la iluminación. Tenemos que intentar buscar alguna ventana que tengamos en casa. Y entonces ahí, cerquita de esa ventana, colocar nuestra peperomia. Le puede dar un poquito de sol directo en las primeras horas del día. Por ejemplo, a las nueve, entre las nueve y las once de la mañana en invierno. La podemos dejar que le dé un poquito el sol. Esto va a estimular el crecimiento y la aparición de nuevas hojitas. Así que, muy importante que reciba buena iluminación. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es la temperatura. Recuerden, como les dije al principio del video, que es una planta originaria de zonas tropicales. Por lo tanto, mejor que no reciba temperaturas por debajo de los 10 grados. Si son de las personas que les gusta tener a sus plantas en el balcón, en la terraza, durante el verano y durante el otoño. Ojo, en el invierno, que no le vaya a dar una temperatura de menos de 10 grados. Porque esto sí que las va a afectar. Si quieren saber cómo cuidar a sus plantas de interior durante el invierno, por aquí les dejo un video en donde les explico todos los cuidados que necesitan las plantas de interior durante el invierno. Y por último, y no menos importante, es la fertilización. La peperomia es una planta que va a reaccionar súper bien a la fertilización. Lo ideal es ocupar algún fertilizante de tipo granulado y de liberación lenta durante la primavera y durante el verano. Este tipo de fertilizantes se aplica sobre el sustrato directamente y se aplica cada 30 días. Pero recuerden, solamente durante la primavera y durante el verano. Esta aplicación del fertilizante va a ayudar un montón a nuestra planta, a que crezca sana y a que siempre esté produciendo nuevas hojitas. Bueno amigos, ya hablamos entonces de los cuidados básicos que necesita la peperomia. Quiero recalcar lo más importante de todo es que no nos excedamos con el riego. En el caso de la peperomia en particular, es preferible que nos olvidemos de regar, es preferible que reguemos de menos y no que reguemos de más. El exceso de agua puede llegar a podrir la base de sus tallos. Así que muy importante tener en cuenta, poquito riego mejor y más distanciado. Así que bueno, eso es todo por este video. Espero que les sirva esta información. Espero que puedan tener una peperomia en su casa. La verdad que es una planta maravillosa y nos llena de alegría. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!